¡Holi holi mi gente linda de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Dayflaggy Flow para las personas que no me conozcan y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte a este hermoso canal para que seas uno más de esta familia. Y bueno, desde ahora si quieres, me regalas un like y todas esas cosas. Bueno, nada, voy a responderle varias preguntas que me hicieron, que yo dejé en una publicación sobre el tema de mi travesía y esas cosas. Hay muchas cosas que no le voy a decir como tal, así bien, como decir, profesional y unas respuestas súper detalladas y eso porque obviamente yo no hice el proceso y la persona que me lo hizo, bueno, nada, yo voy a dar una explicación de más o menos lo que yo entendí, lo que pasé y responderle las preguntas a mi manera. Así que si te interesa este video sobre parol humanitario y esas cosas, quédate aquí en este video, no te vayas y esto es hasta el final. Bueno, vamos a darle una pequeña explicación de qué es el parol humanitario. Es un permiso de permanencia temporal aquí en los Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de beneficio público. Más o menos así es lo que dice, bueno, textualmente Google. Bueno, a ver, primero les tengo unas preguntitas, les voy a responder las preguntas que me hicieron. Hay otras preguntas que me han hecho que no tengo respuesta. Y bueno, nada, eso. Las escribí aquí para que no se me olvidaran. Caballero, uno tiene que pensar en el futuro y en Cuba ya no había futuro. Ya yo me había ido para Turquía, pero en Turquía tampoco tenía un futuro porque cuando terminara mi contrato de trabajo, seguía siendo, o sea, iba de nuevo para Cuba, obviamente con un poco más de dinero, pero seguía siendo lo mismo a pobre. El dinero se me iba a ir en 15 días, pues como están los precios en Cuba, se me iba a ir rapidísimo. Y entonces, obviamente, el sueño americano. Aquí es verdad que se trabajan mucho esas cosas, pero bueno, para una mejor vida, obviamente. Eso no se piensa. ¿Cómo fue que llegaste a Turquía? Bueno, yo llegué a Turquía, un proceso bastante largo. Hice un casting, me aprobaron, tuve ensayos en La Habana. Y nada, me fui por Circuba, una empresa cubana que sacan artistas de circo. Y fui para Turquía y nada, por un contrato de trabajo, por seis meses y esas cosas, todo legal, todo un papeleo. Y bueno, de ahí huí. Dice, ¿cómo pudiste viajar a USA? Bueno, ya lo estoy contando, por el paro del humanitario. ¿Cómo lograste salir sin que se dieran cuenta? ¿Existía un plan antes o fue como algo imprevisto? Obviamente, existía un plan antes desde mucho antes. Eso uno no lo puede hacer así rápido. De hecho, yo hice... No se lo conté a nadie. Ya lo había dicho en el video anterior, que yo no le había contado nada a nadie. Todo, todo lo hice calladitas, cagadas. Pero bueno, nada más lo sabía la persona que me puso el paro, y mi mamá, y mi esposo. Pero hice un primer intento, fue fallido. Porque cuando llegué, no estaban los boletos comprados. Y tuve que virar para atrás y me daba mucho miedo, que cuando virara la gente se diera cuenta que me había ido para el aeropuerto. Y gracias a Dios, cuando llegué, todo el mundo estaba durmiendo. Nada había pasado. Yo, muy triste porque no me había podido ir. Dejé las cosas, me ha costado el mil, y nada. Seguí y continué trabajando allá en los hoteles y de bailarina, como si nada hubiera pasado. Hasta que, bueno, a la semana me volvieron a poner los pasajes hasta Miami. Y ahí fue, en el segundo intento, donde logré venir para acá. ¿Piensa ser bailarina en USA o trabajar en varias cosas? Yo quisiera ser bailarina aquí, pero bueno, en el estado donde yo estoy, que es en Nebraska, no hay mucho movimiento de eso. Digamos que en la ciudad donde yo estoy, que es Grand Island, no hay mucho movimiento de eso. Pero bueno, trataré de hacer algo de baile. Y bueno, sí, se trabaja en lo que sea. En lo que venga, en lo que sea, lo primero que aparezca, se trabaja. Y seguiré haciendo videos de YouTube, y emprendiendo, y trabajando en las redes sociales. Que a mí eso me encanta, y yo eso no quiero dejarlo de ser nunca. Ni las redes sociales, ni bailar. ¿Ya tienes permiso de trabajo? Casualmente, que les voy a mostrar un video, hace como tres días fui a hacerme las huellas a Omaha. Y las huellas de migración a Omaha. Y entonces, al otro día, me aprobaron el permiso de trabajo súper rápido. Porque obviamente tú, cuando llegas aquí, puedes pedirlo por bajos recursos, que obviamente se te va a demorar más. Y también puedes pagarlo 410 dólares. Y yo lo que hice fue pagarlo, que era el único dinero que tenía. Obviamente uno aquí llega sin dinero y va vacío. Pero yo dije, bueno, eso es rápido, y ya empiezo a trabajar rápido, y así mismo fue. Ya dentro de unos días, ya me llega el social, y me llega el permiso de trabajo. Y ya puedo aplicar para cualquier trabajo. Ya mis huellas están tomadas. Cambiaste la dirección, la gente está cambiando la dirección en donde estás residiendo, para que llegue más rápido. ¿Y de qué día eres? Bueno, yo soy de febrero, para allá, marzo, más o menos. Y nada, yo eso lo dejé así como que, nada. Yo dije, bueno, nada, si no me voy a parar, nada, yo me voy a ir en lo primero que venga. Porque sí tenía muchos deseos de salir de Cuba. Y por eso fue que me fui, para Turquía. Y sobre eso de cambiar la dirección, no. Si yo hubiera estado en Cuba, yo la dirección la hubiera puesto en Cuba. Pero yo creo que a mí me llegó más rápido, porque cuando hice la aplicación de UCI, cuando lo hice todo, lo hice en Turquía. Y al hacerlo en Turquía, parece que estaba fuera de Cuba y me llegó más rápido. Yo digo que fue por eso, porque si yo hubiera hecho esa aplicación en Cuba, que obviamente por la conexión tan mala que hay, me hubiera costado tremendo trabajo, a lo mejor no me hubiera llegado. Pero la hice en Turquía y puse todas las cosas, los datos de la dirección de Turquía. Entonces, por eso fue que me vino todo rápido. Y yo me acuerdo que a las 3 de la mañana lo hice, llegando del trabajo. Hice todo eso, me escanee, te piden el pasaporte, todas esas cosas. Y te lo juro que al otro día cuando me levanté, ya estaba aprobada. Pero yo digo que no fue al otro día. Al otro día me di cuenta que estaba aprobado el autorizo de viajes, que me habían aprobado el autorizo de viajes. Pero yo digo que fue en unas horas, en horas. Y gracias a Dios, así que tengan calma y paciencia que llegará. Es verdad que si te vas de Cuba te llegas más rápido. ¿Cómo fue el proceso en el aeropuerto? Yo te pregunto. Bueno, en el aeropuerto Caballero con ese papel de autorizo de viaje es súper sencillo. Y todo, no te preguntan nada. Pero yo estaba muy nerviosa. Y yo no entendía inglés. Y yo corré para aquí, corré para allá. Y se me había pospuesto, me habían pospuesto el vuelo como 4 o 5 horas después. Y yo me puse súper mal. Pero no te preguntan nada, Caballero. Nada. Todo es tan sencillo. Pero tan sencillo que tú dices, ya. No me vas a preguntar más nada. Lo único que te pedían era el pasaporte que tenías que tener, el pasaporte cubano. Y el papel de autorizo de viaje. Más nada. Más nada. Obviamente, los pasajes también. Bueno, al llegar aquí, uno extraña mucho. Todo es un proceso complicado. Yo me cierro. Porque yo soy una persona que me cierro. Y nada. Tienes que hacerte una serie de vacunas. Lo mismo la vacuna de la COVID. La de la tuberculosis. Que por cierto, tengo cita. Mañana o pasado. Muchas vacunas. Que te hacen falta. Que te piden aquí. Llaman a ti. Pero también tienes que hacer llamadas tú también. A una serie de números. Para pedir cosas. Ayuda. Y Medicaid. Y todas esas cosas. Citas de todo. Todo es cita, cita, cita. Entrevistas. Todo online. Todos los estados no son iguales. Porque a mí me han dicho que en Miami tienes que ir al lugar. Y yo no. En el caso mío no. Yo no he tenido que ir a ningún lado. No sé el que me va a ir. Tal día ponerme la vacuna y esas cosas. Yo todo ha sido online. Una hora. Dos horas. Hablando ahí con una mujer. Que no entiendo nada más. Pero bueno. Lo hago. En resumen. Yo decirles que este proceso de parol humanitario. Es lo mejor que se ha inventado. No hablen y digan de que no. No, que eso es una mierda. Que qué sé yo. Que a mí no me ha llegado. Que desde negro. Qué sé yo. Yo digo que eso es a suerte y verdad. Caballero. Lo que sucede conviene. Si a las personas. No sé. Les convino. Que se lo pusieran así rápido. Y están aquí. Es porque la suerte es loca. A cualquiera le toca. Como se dice. Y el que no. Les digo algo. Un buen consejo. Aprovechen todo el tiempo que les quede en Cuba. Con la familia. Con las amistades. Al salir. Yo sé que la situación está mala. Porque en Cuba ya nadie quiere estar. Pero eso. Al salir. Por la calle. Y ir para cualquier lado. Tocarle la puerta al vecino. Todas esas cosas. Caballero. Aquí se extraña mucho. A ver. También es que yo no estoy en Miami. Y en Miami hay más vida social. Es como más Cuba. Pero aquí donde yo estoy. Las calles están vacías. No hay amistades. Yo de hecho no he hecho ni la primera amistad. Como tal. Una amistad más o menos así contemporánea a mi edad. Ni nada de eso. Y es un poco complicado. Caballero. Así que. Disfruten. Si no le ha llegado. Es porque. Tienen que estar el último tiempo allá en Cuba. Disfrutando. De su familia. De su mamá. De su papá. De sus hijos. De lo que sea. Y cuando les llegue. Ya será el momento. Será el momento. El momento indicado. Solo el destino sabe. Y Dios sabe. Lo que hace vaya. Bueno mi gente. Nada. Esto ha sido. Bastante corto. Una explicación. De más o menos. Detalles que me faltaron. Ya dije que yo no me especifique. Porque yo. Obviamente. No hablo. Todo. Tampoco quiero que sepan detalles. Siempre tienen que buscar. Investigar bien. Sobre las cosas. Obviamente. Busquen Google. Busquen videos de YouTube. Que les expliquen todo bien. Yo simplemente les expliqué. Mi experiencia. Y lo poquito que sé. De esto. Ahora es que estoy aprendiendo. Ahora es que acabé de llegar. Y no sé nada. Un regalo de palabras de inglés. Un regalo de tiendas. Que Walmart. Que no sé qué cosa. Y yo no entiendo nada. Ya estoy aprendiendo inglés. Ahora. A ponerse para la licencia. La teórica. Y después la práctica. Aprender a manejar. Ya verán videos míos manejando. Como una locura. Si me pasa algo. Nada. Espero que no me pase nada manejando. Aprendiendo a manejar. Si les gustó este video. No olvides regalarme un like. Y suscribirte a este canal. Caballero. Compartan también este video. Apóyenme mucho. Por favor. Síganme por las redes sociales. Que yo siempre dejo los links por ahí. Por la biografía. Por la descripción. Decirles algo muy importante. Que no se les puede olvidar. Así que sueña. Disfruta. Vive. Ten flow. Y para carajo lo que digan los demás. Así que yo soy Dey Flaky Flow. Dey Flaky Flow. Y nos vemos en un próximo video. Mi gente. Chau. 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 Gracias.